¿Cómo le va, Giorgio? Bien, ustedes, trato ya de no decir mucho lo del hincho, porque de repente estoy conversando con algunas personas, me preguntan, ¿y de qué equipo? Digo el equipo, y siempre se dividen las aguas. ¿En serio? No, pero al final es buena onda. El pasado está poniendo con todos los candidatos, entonces que me dicen una cosa a mí. No puedo evitarlo, tengo que decirlo, no puedo mentirle tampoco. Es así. ¿Qué te parece la ley en sí, el proyecto de ley que se ha llegado para tratar de tener un control? Creo que todo el mundo está de acuerdo en que sería bueno que hubiera un resguardo al orden cuando hay manifestaciones, que nada se desbocara como se desboca. Pero no sé qué tan bueno es este proyecto, quería conocer tu opinión, y la forma política en que se discute, cuando se interpela a la candidata a Bachelet, o cuando se dice, lo rechazamos, es un triunfo del Pacto Nueva Mayoría. Sí, mira, yo desde que me metí más en serio en el movimiento estudiantil ya por el año 2009, 2010, y después en 2011 cuando me tocó ser uno de los voceros, me tocó muchas veces ir a pedir el permiso a la intendencia, tener buenas relaciones con ellos en un comienzo, armamos las manifestaciones, las primeras fueron sin absolutamente ningún desmán, y después cuando se empieza, por supuesto, a meter gente a las marchas, y empiezan a haber destrozos, nosotros éramos los primeros que queríamos evitar eso. Eso lo digo como convocante, yo era el que pedía los permisos, y yo era el primero que quería armar un cordón de seguridad por parte de voluntarios del mismo movimiento para ir evitando esos desmanes. Ahora, cuando se arma la ley Hinspetl, y se dice que hay que criminalizar de alguna manera, o hacer responsable a quienes convocan, eso fue en un comienzo la ley Hinspetl, y a mí me parecía un despropósito. Yo me habría tenido que ir preso varias veces sin haber tenido ningún, y absolutamente ninguna responsabilidad en términos penales. Y yo creo que esta medida fue una medida desesperada por parte del gobierno para, en su momento, remitámonos a 2011, para criminalizar la protesta social, que en este caso mayoritariamente, o sea, de 200.000 personas, serán 500 personas, que es una turba, que son hartos, pero serán 500 personas, 300 personas las que generan desmanes, y uno, por supuesto que tiene que ir con toda la fuerza de la ley, como se le dice, a esas personas, pero no tildar la manifestación de vandalismo, porque no es así. Ahora, Giorgio, ¿cómo ha ido decantando? Porque hay varios que preguntan, y que están confundidos respecto a lo que hoy día se aprobó o no, para insistir, lo que hoy día se aprobó es una idea de legislar, pero nada del articulado, del contenido se aprobó. Eso es lo que pasa, van a insistir en el Senado en todo caso. Pero la ley ha ido cambiando, de cómo estaba diseñada originalmente, que tenía algunos aspectos que realmente llamaban la atención, porque era una libertad para detener personas, y no es el Chile en que estamos viviendo, pero ha ido cambiando con el tiempo. Pero hoy día la rechazan. ¿Tú crees que debería llevarse a materia de ley lo que pasa hoy día con los encapuchados? ¿Tendría que hacerse una legislación especial? ¿Cómo se toma el tema de los encapuchados? Hoy día, por lo que escuchamos en el debate, yo por lo menos escuché el debate de la Cámara de Diputados, y hoy día existe, y según varios especialistas de Derecho, hoy día existen reglamentos y leyes para que quienes cometen un delito, encapuchados o no, tengan que pagar las penas que se merecen, si al final nadie quiere que los delitos queden impunes. Yo al menos no quiero que queden impunes. Ahora, lo que pasa cuando a una persona, en el fondo, se le mete presa no por hacer un delito, sino por, por ejemplo, tener una máscara, porque salía la cara cubierta en el articulado de la ley. La cara cubierta, entonces alguien con una máscara que estuviera al lado de donde pasa una manifestación, porque en las marchas, mucha gente está con la, además de los encapuchados, hay mucha gente que hace distinto tipo de, en el fondo, expresión artística, también podrían haber sido llevados por carabineros. Lo que yo creo que acá se necesita es mayor gestión, o sea, mejor gestión por parte de la fuerza policial, que al menos como yo lo viví, era que si es que habían 200.000 personas o 30.000 personas, lo que hacía carabineros era agarrar a los 30.000 y tirarles bombas lacrimógenas a todos, agua con el carro lanzagua a todos, y que todos se esparcieran, agarraban al final unos 200 para decir que tenían un número. Y al final, ¿cuántos terminaban teniendo pruebas para condenarlos? Dos, uno, tres, máximo. Y lo que nosotros creemos, y desde un principio dijimos, era que se necesita tener una inteligencia mejor al momento de resguardar también el derecho de los manifestantes. O sea, para nosotros poder manifestarnos también necesitamos que la marcha esté cubierta y que esté protegida por parte de la fuerza policial. O sea, nosotros no queremos también ser víctimas de los mismos encapuchados, si a nosotros nos ha pasado. ¿Cuántas veces al mismo abogado de la CUTLA otra vez? Que lo agarraron a piedrazo, lo agarraron a patada. Bueno, nosotros también queremos que la fuerza policial nos proteja de los mismos encapuchados, si no es como solo... Se trata siempre de meterlo en el mismo saco. Entonces, yo creo que el interés político que se le dio a esta ley, más allá de las penas que tengan que sufrir quienes cometen delitos, cosa que uno está de acuerdo, pero no con que se limiten las atribuciones que uno tiene como ciudadano de manifestarse. ¿Y en general, dónde termina esto a tu juicio? ¿En un proyecto nuevo? ¿En un proyecto con muchos cambios? No, esto yo creo que tiene que ver más con la gestión del Ejecutivo más que con una ley nueva. Esto tiene que ver con cómo articulamos las policías para que se coordinen, no para que sean enemigos de los movimientos. Pero para hacer la pregunta concreta, entonces no quieres ley, prefieres que no haya una ley. Yo prefiero que no se criminalice a las personas por andar manifestándose y que no, por ejemplo, que no se vulneren derechos tan básicos como que el carabinero no pueda llegar y por presunción agarrarme y meterme preso. A mí no me gustaría que en un país se vulneraran esos derechos. A mí me llamó la atención, yo cuando tuve la oportunidad de ir a otros países, también muchas veces hay represión, pero hay otros países donde las policías también funcionan de alguna manera protegiendo la columna de la movilización. Cuando va llegando gente al lado, lo agarran a palo. Pero la gente que no pertenece a la manifestación, y acá en Chile pagan justo por pecadores, entonces agarran con armas represivas al 99% y quedan libres los que hacen desmanes. Entonces todas las marchas, como lo vimos en algunos reportajes de televisión, se repiten los mismos y los mismos con los mismos, incluso los mismos polerones puestos en la cabeza, las mismas poleras, porque quedan sueltos.